Música 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 ¡Uy! ¡Desprestado! ¡Guay, abajo! Todo lo que tenemos es prestadito Hasta la vida que tenemos ¡Vamos! ¡Guerra! Todo todo es prestado Tu burro, tu chacra, todo lo que te ves No te pones al todo El día que muera Todo lo que te ves Todo todo es prestado Tu burro, tu chacra, todo lo que te ves No te pones al todo El día que muera Todo lo que te ves Si tienes bonita en la vida Cosas y disfrutas Todas tus amigas Porque el día que no te veras Todo lo que te ves Si tienes bonita en la vida Cosas y disfrutas Todo lo que te ves Porque el día que no te veras Todo lo que te ves Todas tus amigas Todo lo que te ves Porque eso será Así que te miras papacito Goza, goza, no más Pasa y disfruta con la vida Porque eso será Así que te llamas bien para brillar ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y tú, no! ¡Vamos, bailas! ¡Ahora somos parejitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora somos parejitas! ¡Cala! 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 ¡Nos van, están los hermanos! ¡Nos van a pelear! ¡Nos van, están los hermanos! ¡Nos van, están los hermanos! ¡Nos van a pelear! ¡Las están! ¡Ay, eso sí! ¡Cala! Y los ricos vienen a la bracha El volador ¡Vamos! Y hoy es el nuevo rojo ¡Eso! Y hoy es el pollo Y hoy es el pollo Y hoy es el pollo Y hoy es el gallo también Vamos, la gallina La gallina ¡Vamos, la gallina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, la gallina! ¡Vamos, la gallina! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo no me vas a querer? Sabiendo como solo ¿Cómo no me vas a llamar? Sabiendo como solo Llegre que canta y baila Tu barra para el amor Alegre que canta y baila No dejes a mi hogar ¿Cómo no me vas a querer? Sabiendo como soy yo ¿Cómo no me vas a llamar? Sabiendo como soy yo Llegre que canta y baila Baja que no hay Alegre que canta y baila La gallina ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Muchísimas gracias! Corazón del mercado Los chasques ¡Aguien va! Y muchísimas gracias A las diez tiendas Por ello estamos aquí En la presencia De los queridos de Caraz Gracias a los amigos De las diez tiendas ¡Vamos! A ver si se animan A bailar más tarde Hay pollo Hay soncoitos Para regalar Televisión Póllos de la ciudad ¡Eso! Hay mucho amor también ¡Vamos! 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 Y también tenemos Una sorpresa Para los que vayan ¡Así! ¡Aguien está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más bien! El pollo se queda conmigo Entonces ¡Eh! El pollo se quedó Pero después Es su parejita Porque es parejita ¡La parejita! ¡Eso sí! ¡Vamos a ver! Un maroncito Tiene que ser una parejita Para el baile ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! Y se acaban ¡Se acaban! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Se va a vayar! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! Y se va a dejar La fuerza de San Martín ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Se está! ¡Ay, ay, ay! ¡Y se acabó! Bueno pues ¡A ver! ¡A ver! Nancy, vamos a agradecer Muchísimas gracias